Hola a todos, gracias por ver mis queridos amigos, mis queridos seguidores, gracias, gracias por ver, gracias por estar ahí, voy a intentar hacer este video sobre diferentes productos, de un dólar o menos, son diferentes artículos que he encontrado durante la semana, espero les guste, voy a comenzar con esta lata de hongos, nos encantan los hongos, esto es un dólar, también, gracias mami que tengo a mi niña ayudándome, esta lata de leche evaporada, ok, Nestlé, muy buena marca, generalmente está en un dólar quince y la pude encontrar en noventa y nueve centavos, a veces la encuentro en noventa y seis centavos, pero esta vez 99 cents, really good, también, gracias mami, I found these olives, me encantan, we love it, sometimes they are like one and twenty five, pero esta vez las encontré a ochenta y seis centavos, but now I found it, I think I pay, like, yeah, I paid eighty six cents for this one, un producto muy interesante que esto siempre está arriba de dos y algo, pero habían solo tres, bueno y me compré las tres que quedaban, estaban a un dólar, so I got three of this one, one dollar for this huge amount of apricot, sorry, peach, they are delicious, one dollar ish, también encontré estos dos paquetes de Sash y están, bueno, expidan en este mes de agosto, pero yo igual compré cuatro de estas, salieron a 36 cents, two of them for 36 cents, y yo esto lo hago, o sea, esto yo hago espaguetis que dos veces a la semana o tres, así que esto se va volando, so, they are really good, something else, oh, yeah, I got this one, miren, esto está bien interesante de pancake and waffle mix, noventa y nueve centavos, una libra, that's amazing, here in Panama you cannot get that, that amount of, how do you say, I don't know, this package for 99 cents, I mean, this is amazing, así que compré como, como ocho o nueve de estos, de estas cajas de pancake, I bought like, eight or nine boxes of this one, because this is a great price for this one, really good price, um, what else, thank you, oh, this one, I already tried this one, so, I got this one, because I want to combine the gelatin with this ones, so, this were, costaban, que, this were, um, 40, 45 cents, yeah, 45 cents, this ones, this flavor, 45 centavos, este sabor que está aquí, me pareció muy bueno y compré varias de estas que están aquí, ah, esta leche que está aquí, es más económica que la anterior, y esta me salió por 84 centavos, esta que está aquí, 84 cents for this one, this is a good one, que más allá, ok, milk, so, I got this one, eh, this is Estrella Azul brand, this is 99 cents, 99 centavos, de estas compré ocho, I got eight, boxes of this one, que más, mami, what else, ajá, también encontré, estas, estos gloves para restregarse, para bañarse, y estos me salieron, ¿qué? 30 centavos cada uno, compré dos de estos, uno para mí, uno para mi niña, um, también, disculpen que se ve tan oscuro, pero es que es de noche, y lo estoy filmando así, en la noche, um, también encontré este, no sé cómo se llama esto, pero es para poner cosas encima, no sé, I don't know how to call this thing, but you put things over here, and things under it, so I don't know how to call it, pero me costó, estaba, no sé si se ve el precio, era de 1.79, y quedó, sorry, y quedó en 49 centavos, so 49 cents for this one, they are really good, I got four of these ones, conseguí cuatro de este, chicas, I miss, cuando me quiero poner uñitas falsas, conseguí este, 75 centavos, parece bien, this is a, it's an aglue, um, here I got this one, this is lighter, este me salió por 79 centavos, un encendedor, qué bonito el diseño, me gustó, um, conseguí esta también, este shower curtain liner, um, este estaba en 99 centavos, 99 cents, qué más, así, esta marca, esta qué es, this is, um, toothpaste, me salió por, I'm sorry, por la bulla de los animales ahí atrás, este, esta me salió por 99 centavos también, 99 cents, muy bueno, ay, este jarrón, esto fue una cosa preciosa, bellísima, miren qué lindo, qué cosa más hermosa, este me salió por 99 centavos, 99 cents, tenía unas cositas acá abajo, y por eso era que estaba más o menos el precio, pero yo le pasé una pinturita y ya no se nota nada, this is really beautiful, I like it, y por último, um, este ironing board cover, eh, yo compré uno hace como tres años, la misma marca, one dollar, la misma marca, y me duró como tres años, así que, me parece que no me puedo quejar por un dólar, very nice, one dollar, and the last one I got, lasted three years, so, that's why I bought the same one, the same brand, this is a really good one, okay, thank you for watching, thank you, if you like it, please, eh, subscribe, gracias chicos, le da manito arriba si les gusta, gracias, gracias mami por ayudarme, mi niña que me estaba ayudando, so, thank you so much, thank you for watching, bye, subscríbense,